Música 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 La baja marea la tenemos a las 10 y 43 Quiere decir que está empezando a subir Así que Si no pillamos nada hoy Somos cristos Música Vale ahora te estoy grabando que lo sepas Música Mira, mira, mira el marco que fuerte Me hay que ponerse moreno bien Música Vamos a bajar por donde decía yo Música Ahí que vamos Todos por igual valientes Música ¡Gracias! ¡Ahí lo tenemos! ¡Bonito! Que se vea el amor a la pesca, lo que hay que sufrir por esto. Ya estamos aquí. ¡Vamos, Marco! Vale, venga. ¡Hasta luego! Para escuchar la tontería ya podemos apagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!